Gracias por ver el video. 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 Gracias. Primero que nada quisiera disculparme con aquellas personas que resultaron afectadas por nuestra pequeña confusión en taquilla. De verdad, espero que los 357 afectados disfruten nuestra obra de suspenso tanto como hubieran disfrutado... Atracción fatal. Estamos especialmente entusiasmados porque por primera vez en la historia de esta agrupación... hemos logrado encontrar un texto apropiado para el número de integrantes en la compañía. Si les soy honesto, la falta de integrantes en la agrupación ha afectado montajes anteriormente... como el año pasado en la producción de la obra Dos Princesas en Pugna... o la Navidad Pasada en la producción del clásico de Shakespeare... Romeo... y como olvidar nuestra producción musical del verano pasado... ¡Cut! Esta será la primera vez que la agrupación logre trabajar con una obra de esta escala... y por lo tanto estamos muy entusiasmados. No es ningún secreto que por lo regular trabajamos con presupuestos menores... como el año pasado en la producción del clásico de Roald Dahl... y... y el durazno de tamaño normal. Durante la temporada, el durazno se pudrió... y tuvimos que encontrar una alternativa emergente titulada... Jim... ¿Dónde está tu durazno? Finalmente hemos logrado montar una obra como se debe y con un gran elenco. Seguramente muchos de ustedes no podrán olvidar los problemas que tuvimos con elencos anteriormente... como... el año... 2010 en la producción de la obra... Blancanieves... y los siete hombres altos y gordos... el año pasado... el año pasado en la producción del otro clásico de Disney... La Fea... y la Bestia... pero en fin... vamos a lo que nos concierne... no es la obra de esta noche... que estoy seguro será la mejor hasta ahora... así es que... sin más atraso... demos un fuerte aplauso... para el inicio... para el amor... para el amor... para el amor... hasta que yo termine... hasta que yo termine... para el inicio de la obra de suspenso de la autora británica... Susie H.K. Brightwell... asesinato... en la mansión... H.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S. ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, sal ya! ¡Llevas ahí horas! Si no te conociera tan bien... pensaría que tienes dudas acerca de tu próxima boda... ¡Ajajajajaja! ¡Vamos, Charlie! ¡Si no sales tú, entro yo! ¡Maldita sea! ¡Cierra la puerta con llave! Perkins, pásame las llaves! ¡Aquí están los con amor! ¡Gracias, Perkins! ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡Estamos entrando, Charlie! ¡Estamos entrando! ¡Listo! ¡Estamos adentro! ¿Pero qué es esto, Charles? ¡Inconsciente! ¡Seguramente ha dormido, señor Polymore! ¡Eso espero, Perkins! ¡Se amaría su pulso! ¡Rayos! Sabía que algo andaba mal... ¡Charles! ¡Muerde! ¡Déjalo parecer así! ¡No! ¡Estaba muerto! ¡Muerto! ¡Maldita sea, Perkins! ¡Él era mi mejor amigo! ¡No respira, señor! ¡Y no hay señal en tu corazón! ¡Estoy atónito! ¡Estaba sano como un roble hace apenas una hora! ¡Estaba feliz como Londrina! ¡No puede estar muerto! ¡No tiene lógica! ¡Claro que tiene lógica! ¡Él ha sido asesinado! ¡Por Dios! ¿Dónde está Florence? ¡En el comedor, señor! ¿Quiere que la llame? ¡Sí, Perkins! ¡Rápido! ¡Pero señor! ¡Será inevitable que tenga uno de estos episodios de histeria! ¡Maldita sea, Perkins! ¡Trae a todos aquí! ¡Dios mío! ¡Charles muerto! ¡Qué horror! ¡No! ¡Parda al gobernador! ¡Sí, señorita Colemore! ¡Vengan inmediatamente a las habitaciones privadas de Charles! ¡Charles Habersham ha sido asesinado! ¿Piensas que fue un asesinado, Perkins? ¿O piensas que fue? ¿O piensas que fue un suicidio? ¡Un suicidio! ¿El joven Don Habersham? ¡Imposible! Nunca hubo un hombre con tantas ganas de vivir como Charles Haberman Era joven, rico y pronto habría de casarse. ¿Por qué se suicidaría? Pero porque alguien quería asesinarlo. Charles era tan gentil. Era generoso, bondadoso, un verdadero... ...filantrópodo. Nunca tuvo ningún enemigo. Hasta hoy. ¿Quiere que llame a la policía, señor? ¡La policía! Tardarían días en llegar con esta terrible tormenta de nieve. No. Llamaré al inspector Parker. Vive al otro lado del pueblo. Llegará aquí, en un centenar. Perkins, pásame el auricular. Gracias, Perkins. Buenas noches. Comuníqueme con el inspector Parker. Sé que es tarde. ¡Maldita sea! ¡No me importa el clima! Ha habido un asesinato. ¡Alguien ha asesinado a Charles Havisham! ¡Dios mío! Charles Havisham ha asesinado en su propia fiesta de compromiso. ¡Flúrence! ¡No! 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 ¡No puedo creer lo que mi soco sé! ¡Por Dios! ¡Se que tan delicado haya gustado! ¡Su piel está purienta! ¡No lo toques, Florence! ¡No lo toques, Florence! ¡No lo toques, Florence! ¡No, no debes hacerlo! ¡Quita tus toques manos encima de mí, bruto! ¡Oh! ¡No! ¿Quién pudo haber hecho esto a la noche de nuestra fiesta de compromiso? ¡Sécil, rápido! ¡Su hermano ha muerto! ¡Por acá! ¡Havisham! ¡Ya voy, señorita! ¡Voy vos! ¡No! ¡Mi hermano muerto! ¡No puede ser! ¡Prantilose, señorita! ¡No! ¡Ese vida se fue el convivor! ¡Charles siempre guardó una botella de whisky arriba, en tu estudio! ¡Mi hermano tenía la colección más fina de whisky del país! ¡Crees que no lo sé! ¡Él era mi mejor amigo! ¡Él era mi hermano, Tomás! ¡Dios mío! ¡Choros muerto! ¡No puedo creerlo! ¡Ha sido prometido muerto! ¡No puedo soportarlo! ¡No te separarás de mi vista esta noche, Florence! ¡Por Dios! ¡Se ha bebido toda la botella! ¡No ha dejado ni una botella! Déjala ya. Debe haber otra en el gabinete de bebidas. ¡No ha dejado ni una goza! Déjala ya. Debe haber otra en el gabinete de bebidas. ¡Claro que sí! ¡Esta está llena! ¡Claro! ¡Pero qué horroroso! ¿Quién tendría la motivación para asesinar a Charles Hubbershop? ¡No puedo ni imaginarlo! ¡Es una locura! ¡Mi hermano era un buen hombre! ¿Quién lo mandaría? ¡Estoy en shock, Thomas! Igual que yo, Cecil. Igual que yo. ¡Esto es más de lo que mis medios pueden soportar! ¡Me estoy poniendo estérilita! ¡No utilízate! ¡No atrae tus ataques de histeria! ¡Toma una de tus pastillas! ¡Florence! ¡No pierdas la cabeza! ¡Tomas creo que me voy a desmayar! ¡Person! ¡Sírme un trago fuerte a este caballero! ¡Gracias, Perkin! ¡Ya, ya! ¡Respira profundamente! ¡Es que es terrible! ¡La noche de nuestra fiesta de compromiso! ¡Brindo por un buen hermano! ¡Es el mejor whisky que jamás haya probado! ¡Tómate otra! ¡Calmará tus nervios! ¡Sírme unos dobles! ¡Person! ¡Ya! 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 ¡Respira la vuelta! ¡Tenquilízate! ¡Otra whisky, señor! ¡Sí! ¡No puedo poder que echarse! ¡Estaba aquí solo teniendo! ¡Pero se supone que debería estar abajo con nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano no era feliz como nos lo hacía creer! ¡Debajo de esa máscara alegre y hacía un lado oscuro del cual muchos no sabían! ¡Es verdad! ¡Su sonrisa muchas veces era solo una rana! ¡Fallada! Tuve la fortuna de ser una de las personas en quien confiaran los secretos. ¡Esta noche he perdido a un verdadero amigo! ¡Todos lo hemos perdido, Perkins! ¡Yo conocí a Charlie desde la escuela! ¡No sé cómo me recuperaré de esto! ¿Dónde mudará? ¡Paramórico y celoso! ¡No! ¡Ey, inspector! ¡Ey, inspector! ¡Gracias a un cielo que llegó! ¡Que terrible tormenta! ¡Menta! Buenas noches, soy el inspector Carter. Este debe ser Charles Habersham. Lo siento, esta situación debe haber causado una fuerte impresión. Así es, estamos todavía muy impactados. ¡Selpermente! ¿Alguno de ustedes es pariente inmediato del impunto? Yo soy Cecil Habersham, su hermana. Y yo me traeré Scullymore, su prometida. Hoy era nuestra fiesta de compromiso. ¡Qué triste! Asumo que todos estén reunidos aquí. Sí, el único otro personal de la casa es Arthur, el jardinero. Lo vi a él y a Winston salir del fin de semana hace ya unas horas. ¿Winston? Superguardián. Ah, ya veo, muy bien. ¿Tú, ya les tuviste a todos un trago fuerte? ¡Claro que sí, inspector! Por el hombre que todos queríamos. Por Charles. ¡Charles! ¡Delicioso! ¡Maravilloso! ¡Esa es una botella muy fina, Perkins! ¿Cuál es su añejamiento? ¡Inflamable y corrosivo, señor! Todos deben estar consternados por la muerte de Charles, pero entre más pronto pueda yo iniciar con mi investigación, más pronto llegaremos al fondo de este terrible acontecimiento. ¡No! 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 ¿No serían tan amables de llevar el cuerpo arriba a su estudio para que pueda examinarlo? ¡Claro que sí, inspector! ¡Te ayudo, Perkins! Después, asegúrense de que todas las puertas estén cerradas con llave, y preparen esta habitación. Aquí llevará a cabo los interrogatorios más tarde. ¿Tiene alguna idea de la causa de la muerte, inspector? Puede ser un gran número de cosas, asfixia, estrangulación, envenenamiento. No me gustaría decir nada hasta no examinar el cuerpo a detalle. ¡¿Cómo pudo alguien hacer algo así?! ¡Trata de no pensar en eso, señorita Collymore! ¡En cuanto no te digas! Después de eso, quizás usted puede encontrar tiempo y espacio para calmar sus nervios. ¡Gracias, inspector! ¡Esto es más de lo que pueda soportar! Regresaré en un momento, en cuanto haya terminado de examinar el cuerpo. ¡Gracias a Dios, se han ido! ¡Gracias a Dios, se han ido! ¡Oh! ¡Gracias a Dios, se han ido! ¡Por Dios, virgins! ¡Este cuerpo pesa una tonelada! ¡Este es el estudio de Charles! ¡Pongan su cuerpo ahí, caballeros! ¡Una verdadera tragedia que un hombre muera tan solo tres meses antes de su voz! ¡No puedo soportarlo! ¡Sólo míralo ahí, en el suelo! ¡Esto es de lo más lejos! ¡Lúgubre, precisamente! ¡Ya! ¡Tenemos ser cuidadosos! ¡Sería muy fácil que nos suplicaran en la muerte de Charles! Si se enteran de lo nuestro, seremos sospechosos. ¡Tú y yo estamos teniendo uno a morir! ¿Y qué? Eso no significa que hayamos asesinado a Charles. ¡Claro que no! Pero eso es algo que el inspector puede llegar a pensar. No te preocupes, Florence. Solo sigamos como si todo fuera igual. Solo que ahora no te verás forzada a casarte con la bestia que era mi hermano. Y pronto podremos estar juntos y dejar de vivir en secreto. Pero ahora con Charles fuera de la jugada quiero hacerte una pregunta. Es tan extraño pensar que Charles ha muerto. Fue una gran influencia en nuestras vidas. Es como si aún estuviera aquí, vivo, con nosotros, en esta habitación. Ver un cadáver por primera vez puede ser una experiencia realmente perturbadora. ¡Claro! ¿Puedo dar una hora de revisar sus bolsillos? ¿Inspector? Ahora necesito que guarden la calma y me ayuden a cubrirlo con polvo para detectar huellas digitales. ¡Claro que sí, inspector! ¡Una calma! ¡Ahora expira en vuestro confort o en buscar huellas! ¿Qué fue eso? ¡Pero jurás que dormí respirar! ¡Ah, señor! ¡Patrónia, señor! ¡Este hombre está muerto! ¡Floren! ¡Pregárese el honor de ser mi esposa! ¡Cásate conmigo! 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 Charles se ha ido y nunca más regresará. Gracias caballeros, ya nos hemos terminado de inspeccionar el cuerpo, serían tan amables de llevarlo al área de servicio para que el forense nos recoja en la mañana. ¡Claro que sí, inspector! ¡Que Peggy se asegurece de que todas las puertas están encerradas con llave! ¡Inspector! ¿Cuál amor sería tan amable de traer mi lápiz y mi libreta que están allá abajo? ¡Naturalmente, inspector! ¡Wow! Después de ti, Charles. ¡Florence! ¡Florence! ¡Me cantaré contigo! ¡Florence! ¡Ven a mis brazos! ¿Florence? ¡Un abrazo! ¡Estoy buscando el lápiz del que demonios pasa aquí! ¡Perdón! Me sentí aturdida y pensé que le ayudaba a tranquilizarme. ¡Muy bien! Ahora que tengo el lápiz del inspector... ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!